Hay nada más rico que un café de Puerto Rico Pero no los vi de nuevo Esto es el regulo Cositos tan coicos Estoy ready para irme de Puerto Rico otra vez Mi nombre es Janji Soy china, pero criada en Puerto Rico Me mudé para Nueva York por 15 años Y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico En este tiempo he rescatado perros He explorado diferentes pueblos de mi isla Así que si te interesa Cantitos de mi vida, suscríbete a mi canal ¿Qué te interesa? Ya Este día ha sido un reburo Pero Puppies are secured ¡Suscríbete! no! crazy crazy porque... they have been non-stop so i'm rushing to the gate i'm hoping they gave me an upgrade i don't want to sound like a snobby bitch they didn't give me an upgrade to first class but they gave me an upgrade to comfort plus i want i want i want hey, you yes, thank you for your butt, oreo alright alright como te diste cuenta estoy en nueva york otra vez par de cositas están pasando estoy mudándome de mi apartamento viejo oreo y nacho vinieron a nueva york conmigo porque se van a adoptar aquí recuerdas esto? es mi viejo apartamento hay un reguero allá atrás porque... obviamente estoy moviendo ya mi cuarto saque casi todo yo de verdad, de verdad, de verdad i want to declutter my shit mis plantitas i have a lot of stuff que se acumulo aquí en nueva york regalarla donar las cosas que no voy a usar cuando me fui de nueva york en verdad que como que empaque las cosas que necesitaba y me fui tengo una meta de terminar a las 5 y media de la tarde son las 10 de la mañana porque a las 6 y media tengo un appointment para hacerme las uñas y mi pedicure que está terrible haces como que una cita para hacer algo al final del día que tú tienes que como que hacer todas estas diligencias o algo así you will most likely finish the task porque tú sabes que acierte ahora tienes que hacer algo and there's something for you to look forward to pues si tengo que mudar mis cosas de mi apartamento me voy a mudar de este apartamento porque no necesito nada so it's time to go this was the parts how did i accumulate tantas cosas yo en verdad que me he sentado a pensar y me di cuenta you know through just a self reflection que cuando yo era chamaquita como mi papá airon super pobre No teníamos mucho y yo nunca tuve cosas mías, siempre todo lo que tenía era como que cosas que me daba mi familia porque era como que de mi prima, like hammy downs Y entonces cuando al fin empecé a trabajar, cuando tenía como 16 años, I started making my own money So empecé a comprarme cosas que yo siempre quise, eso se creó a ser un problema para mí porque cuando me mudé a Nueva York I was really working a lot and I was making money pero estaba trabajando en retail En tiendas de ropa, entonces empecé a comprar muchas ropas, accesorios y cosas Y yo tenía una obsesión con fashion cuando yo era joven, como que me encantaba la ropa y ropa como que ropa nueva, cambio de look, cambiando mi estilo Que over the years, yo creo que the past 5 to like 7 years Todo eso ha cambiado porque me he dado cuenta que no necesito tanto para vivir Y solamente, like, cuando me visto para ir para algún sitio, siempre me pongo la misma cosa over and over again Y por eso, I don't shop a lot anymore Y por eso yo empecé en Neutral Lining porque yo quería crear ropa It's your go-to in your closet Y Neutral Lining es eso para mí, o sea, siempre que yo salgo para algún lado En el aeropuerto, o para chinchorrear, donde sea Yo siempre me pongo la misma cosa Y siempre iba para como que el mismo estilo, la misma tela Y pues diseñé Neutral Lining para que fuera esas piezas en tu closet que son cómodas Más que todo, porque me gusta la ropa cómoda Y también como que tan fácil de como que just ponértelo ahí y como lo que sea Y te vas, o tener como que ese set que va con cada uno y te lo pones y ya te va Para mí ahora como que es la simplicidad, para mí es más importante que tener tantas cosas Like this, todo este revolú me está dando ansiedad, so Ok, esta caja de fotos yo me la traje de Puerto Rico, Nueva York I think I might want to take this back to Puerto Rico conmigo Ay, mira mi amiga cuando chiquita Man, yo pienso que como que los años donde nosotros printeábamos la foto That was like the best, porque now you can look back Now, como que nadie printea fotos, yo no printeo fotos Look at me Una asamblea de la escuela, estoy aquí en la esquinita Nooo Esta foto es del 96 En el restaurante Ese era el restaurante de nosotros La terraza china en Royal Town Wow, me trae tantas memorias I wish, es verdad, que nosotros tuviéramos todavía ese restaurante Tengo que cerrarlo hace par de años y ahora yo creo que hay una parrilla grill ahí o algo así Diablo, que encojona estoy aquí Sabes que el otro día yo estaba pensando con que diablo Me gustaría a ver si puedo encontrar fotos del restaurante Fue el quien velo aquí Bueno Plaza de la América Eso fue uno de mis cumpleaños que mi amiguita fueron para allá The restaurant Tía, lo que es feo me veo, pero Ahí pueden ver el restaurante también Mi primera vez en New York Aquí tenía como 14 o 15 años Y vine a visitar con mi mamá Que este mundo es completamente diferente Porque hay tantos carros, tantos sonidos, tanta comida Y fue como mi primera vez saliendo de Puerto Rico Yo trabajaba detrás de ese calentro Mucho Si alguna vez ustedes fueron a la terraza china Y se acuerdan de mí Por favor, dímelo en los comentarios Esto es tesoro Prendí el aire a los popis Porque Tienen calorcita, bebé Ay, Dios mío So cute Aquí está El pasillo de cosas que voy a donar El pasillo de cosas que voy a dar El pasillo de cosas que voy a dar Gente Y todavía no sé calor porque es temprano Pero hoy va a estar como a 100 grados That's funny Hoy me despido de Nacho Hoy me despido de Nacho Have a good night You have a good night Have a good night You have a good night Bye Nacho Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!